Arte, cultura y gastronomía se fusionan cada año en el Festival de Cine de San Sebastián. Por ello, la Asociación Interprofesional del Cerro Ibérico ha estado presente un año más como patrocinador del certamen, ofreciendo experiencias gastronómicas, exhibiciones de corte y degustaciones a los asistentes. Los productos que promociona Asizi, el ibérico, es algo emblemático en nuestra gastronomía, en nuestra producción también ganadera española y las campañas de promoción, tanto a nivel nacional como internacional, que está haciendo la Interprofesional, son un ejemplo. Esta acción se enmarca en la campaña internacional Jamones Ibéricos de España, Embajadores de Europa en el Mundo, una iniciativa de formación, educación e información de uno de los iconos gastronómicos de nuestra cultura. Para que haya un buen jamón y para que haya un buen producto tiene que haber gente detrás, eso, con pasión, porque si no hay pasión no hay nada que salga bien y además con profesionalidad. Un festival y el cine es exactamente lo mismo. Asizi, con el apoyo de la Unión Europea, pone en marcha la campaña de promoción más importante realizada por el sector en su historia, para divulgar la cultura del jamón ibérico consolidando su posicionamiento a nivel mundial. Bueno, yo creo que somos dos emblemas de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. La proyección que tiene el Festival de San Sebastián a nivel mundial, no solo a nivel nacional, junto con la internacionalización que queremos hacer con el cerdo ibérico. Por eso la simbiosis de estar, de apoyar nuestra cultura, nuestra gastronomía y por arte, nuestro arte. Y también el tema culinario, por supuesto. En el contexto de esta campaña, el presidente de Asizi ha entregado en el Festival Donostiarra un jamón ibérico al actor Carra Elejalde, en reconocimiento a su sólida carrera profesional. Estoy orgulloso, estoy agradecido y estoy sorprendido. Digo, me gustaría saber, a veces pasan estas cosas y no sabes exactamente cuál es la razón, me gustaría saber cuál es el truco para llevarme otro el año que viene. Me encanta el jamón y si es mejor, ibérico. Tras siete años de patrocinio, la apasionante relación de este emblema culinario con el séptimo arte sigue más fuerte que nunca.